Y una de las altas sombras seremos luces eternas Cuando el corazón hagan su voz y por favor Ciencias ya los ganan, pronto respondemos pa' extender Y como la crema, también se río desde este municipio Suelta, dos visitas, el grupo Rurales, los barreras A las 6 de la tarde, el mes de Ángeles, la bandas de las muñeces de Otoclan A las 7 de la tarde, el club de Danza tiene razón A las 8 de la tarde, el mes de Ángeles, el mes de Ángeles, el mes de Ángeles A las 6 de la tarde, el mes de Ángeles, el mes de Ángeles Aquí ya vienen los tecuanes en esta calenda del seminario Ya casi va a llegar, ya está aquí incorporándose en mina Ahí viene la bruja con las limpias ¡Gracias! 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 Aquí están dando la demostración de baile Ahí anda el Sama con Tikio Aquí vemos un pequeño Tehuang El Diablo Ahí vienen los Huehues y Tehuanis Estos son diferentes de Chinantula Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vienen los carros alegóricos Más atrás viene la danza de los negros me parece Carnaval de Silacayapa ¡Gracias! 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 El Carnaval de Silacayapa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ahí vienen los matachines y diablos, los payasitos. Esta es la calenda, la kermés del seminario 2023, para recaudar fondos para sus actividades anuales. Y estos son los diablos. Vean nada más. Vamos a escuchar la banda, la mixtequera. Ah, no, la mezquitera. Ahí viene el payasito. La va a desaparecer. La botella. ¡Aquí va a desaparecer! ¡Aquí va a desaparecer! vamos a ver que trabaja tu copa de la vista seguro que es rojo acuérdense que la vida cambia, la vida se transforma y los colores que vemos saludos y bendiciones ya lo ultimo de este recorrido como siempre las escaramuzas ahí andaba dejando ya la magia aquí Comisión Nacional de Emergencia pues también apoyando aquí en la calenda por si algo pasara vamos a ver, aquí ya vienen carros ah, ya no hay seminario ajá, acá adelante sale pues ya hasta aquí se acabó amigos ahí acudan al seminario al rato en la tarde va a haber más actividades a ver les voy a comentar que va a haber a las 6 de la tarde va a estar la banda filarmónica Ocotlán club de danza Tierra del Sol a las 7, una rifa 8.30 los de élite los de élite a las 9 y fuegos artificiales 10.30 que te invita a probar su riquísima comida que te invita a probar su riquísima comida